... ... ... ... ... ... ... ... Sandra, ¿cómo te va? Estaba dentro de una de las cosas que hay que saber sí o sí y que lo sabés seguramente si te tocó viajar en subte hoy porque hay menos formaciones en el subte. ¿Quién se hace cargo? Menos trenes y de nuevo, bueno, la empresa Metrovías anunció y retiró, de hecho, 20 trenes de todas las líneas y del premetro. ¿Por qué? Esto tiene que ver con, bueno, con falta de mantenimiento, algo que ya los gremios vienen denunciando desde hace meses y tiene que ver con esta situación que se vive desde enero donde el gobierno nacional firmó un acta con el gobierno de la ciudad traspasando el subte y el jefe de gobierno, Mauricio Macri, no aceptó el traspaso del subte. Igual pasaron cosas, Gisela, a lo largo del día. Primero el gremio que está en estado de alerta y que dijo que no descarta medidas de fuerza porque obviamente el servicio que van a estar dando es peor y con el tema de la gente que se responde. Hay que recordar que además los trabajadores el 1 de agosto tienen que retomar las paritarias, que había sido un paréntesis lo que se había dado en el mes de marzo. Sí, pero ese tema de esa parte... Es un paréntesis, digo, lo que puede venir además es un conflicto que todavía no se terminó de cerrar que es respecto de las paritarias del sector, por un lado. A lo que iba es que habló el ministro Randazzo, que es ministro del Interior y de Transporte, y dijo, por un lado, el tema de mantenimiento de los trenes, hay 108 millones depositados por el gobierno nacional en una cuenta del Banco Ciudad para que la ciudad se haga cargo, para que Metrovía se haga cargo del mantenimiento de trenes del que decimos, los gremios ya venían denunciando que no se están realizando, pero debe ser una realidad porque la misma empresa está sacando a los trenes de circulación. No, y no está el gobierno utilizando ese dinero porque al momento que utilice ese dinero se estaría haciendo cargo del subte, cosa que no quiere hacerse cargo. Sí, igual ya se hizo cargo antes con un aumento de tarifas. Pero bueno, en este dime y direte, el tema es que hay hoy 20 subtes menos. Y Randazzo, otro tema del que hablo, es del que decías vos, las paritarias, dijo, si el gobierno nacional va a intermediar o a mediar en las paritarias entre la empresa y los trabajadores, porque es lo que corresponde a través del Ministerio de Trabajo. Bueno, le voy a dar la bienvenida, está Rafael Gentili, diputado por la ciudad de Proyecto Sur, y Francisco Quintana, diputado de la ciudad por el PRO. ¿Qué tal? ¿Cómo les va los dos? Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, ¿cómo se sale de esta situación del subte? ¿Alguien va a tener que hacerse cargo de lo que está pasando? No sé. Bueno, a nuestro juicio está claro quién tiene que hacerse cargo. Nosotros que el gobierno nacional, esta es una relación entre el concedente, que sigue siendo el gobierno nacional, y el concesionario, que sigue siendo Metrovías, Metrovías con una actitud por parte del gobierno nacional que a nuestro juicio por lo menos es contradictoria, porque por un lado se los premia en lo que tiene que ver con el transporte de trenes, dándole aquello que se le quita a TBA, pero por otro lado tenemos la situación que tenemos en el transporte de subterráneos, con lo cual o son muy eficientes en el servicio de trenes o son muy deficientes en el servicio de subtes. Así que, en todo caso, también el gobierno nacional nos debería aclarar esta relación y en lo que tiene que ver puntualmente con el sistema de subtes, lo que nosotros venimos sosteniendo hace tiempo es precisamente más de una década de desinversión por parte del gobierno nacional, que trae, entre otras, estas consecuencias, que hoy el estado de los subterráneos sea el que es subtes inseguros, subtes peligrosos, subtes viejos que necesitan de una renovación, y esto no es de la noche a la mañana, no es de enero a esta parte, sino que es la consecuencia de años de desinversión. Bueno, yo creo que justamente, no por defender al gobierno nacional, que no es mi caso, no soy de ahí, Macri tiene que hacerse cargo del subterráneos. Firmó un acta, el 6 de enero, ejerció uno de los principales hechos o funciones que tiene cualquier estado que maneje un servicio público, que es aumentar la tarifa, y después, por un accidente en 11, reculó, fue por atrás y quiso hacer que el acta que había firmado no la había firmado realmente, ya empezó un berenjenal de idas y vueltas que nos aburre a todos, y que tiene a los usuarios como rehén, y que aprovecha Metrovías, en realidad el grupo Rollo, dueño de Metrovías, para extorsionar, teniendo de rehén a los usuarios, a los dos gobiernos, para que alguno le ponga la plata para volver al esquema de subsidios, que tanto beneficio les trajo a las empresas y tanto perjuicio les trajo al Estado. Pero que tiene que hacerse cargo, y nosotros tenemos presentado un proyecto de ley, en el sentido del bloque Proyecto Sur, en la legislatura, Macri se tiene que hacer cargo del servicio. Macri firmó un acta en ese sentido, y la discusión son obras que el Gobierno Nacional debería haber hecho, y no hizo por máximo mil millones de dólares. Eso, como la discusión que hay en la provincia de Buenos Aires y la Nación, o como cualquier provincia tiene con la Nación sobre recursos, no debe hacer que la provincia, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, se deshaga de su responsabilidad, de una responsabilidad que asumió. Bueno, entonces tiene que, en todo caso, ir a pelearlo a la justicia. Se hace cargo del servicio, nosotros acabamos de votar en la legislatura, se trató en la legislatura de una ampliación presupuestaria por 3.500 millones de pesos. Subvencionar al subte por la ciudad eran 320 millones de pesos. O sea, ¿qué dónde está? Acabamos de darle un montón de plata, por ejemplo, a las empresas recolectoras de basura, donde también está el Grupo Rollo. 280 millones de pesos. Acaban de pedir autorización para endeudarse por 390 millones de pesos y para pagar el bono a basura a Moyano por 220 millones de pesos. Toda esa plata, con mucha menos de esa plata, con 320 millones de pesos, el gobierno de la ciudad se hacía cargo del subsidio correspondiente, no aumentaba la tarifa y ya estaba el subte en la ciudad de Buenos Aires. Hicieron todo este berenjenal porque, evidentemente, claro, a Macri lo asustó hacerse cargo de una responsabilidad seria como gobernar un servicio público. A ver, no se trata de asustarse o no a nuestro juicio, sino más bien de asumir con responsabilidad un servicio público que es deficiente. Y nosotros, Rafael, dijimos desde el principio que efectivamente queremos hacernos cargo de esta responsabilidad en tanto y en cuanto el gobierno nacional se haga cargo, como lo decías recién, de los más... Pero era deficiente... Ese cronograma estaba incumplido el 6 de enero. Y además, como vos sabés, esos más de mil millones no tienen que ver con una mejora en el servicio, sino precisamente con el mantenimiento del servicio. No, no. Entonces, hoy es peligroso el servicio tal como es. No, no, no es con el mantenimiento. No son obras de mantenimiento, son obras de mejora del servicio. Están, por ejemplo, solucionando problemas estructurales como el traspaso de las líneas C a la línea B en la estación 9 de julio. A ver, esos mil millones de dólares tienen que ver... Está el aire acondicionado en algunas estaciones y en algunos subtes. Eso no es... Eso no era la compra de coches. Eso no es mantenimiento. No tiene que ver con mejorar el servicio, sino que tiene que ver, por ejemplo, con la señalización. Y la señalización hace a la seguridad. Entonces, hace a que los subtes sean más... Hace a que los subtes sean más seguros. Entonces, la verdad es que en estos 6 meses no se puede pretender que el Estado, sea local o nacional, haga lo que no se hizo durante más de 10 años. Entonces, lo que tendríamos que discutir es por qué el Gobierno Nacional no se pone al día con esas inversiones que no hizo y después sí nosotros asumir la plena responsabilidad sobre el servicio. Eso hoy no está pasando y el Gobierno Nacional mira para otro lado. Entonces, demos la discusión de por qué tenemos los subtes que tenemos antes de quién es responsable hoy. Les quiero hacer un punto y, hablando del Gobierno Nacional, escuchar al Ministro Randazzo que hoy habló del tema. Les propongo eso. Al día de hoy se han transferido, en los primeros 6 meses del año, 210 millones de pesos, de los cuales 110 se han usado para gastos operativos. Y 108, esto es lo más importante, 108 millones transferidos del Gobierno Nacional por el compromiso de esta acta al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 108 depositados en el Banco Nación para ser utilizados por el Gobierno de la Ciudad en inversiones para el servicio de subte. Vuelvo a repetir, hoy el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene 108 millones de pesos depositados en una cuenta del Banco Nación, que era el compromiso que el Gobierno Nacional había asumido en este acta de acuerdo con el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Tanto la empresa Metro Vías como la Ciudad de Buenos Aires saben que ese dinero está disponible. Por lo tanto, apelamos a la responsabilidad del Jefe de la Ciudad de Buenos Aires, que cumpla con lo que él mismo firmó, pero fundamentalmente cumpla con el compromiso asumido que no fue otro que asumir las responsabilidades, en este caso, del transporte que hace a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, les pido a modo de cierre a cada uno. Bueno, yo agregaría esos números, otros 100 millones de pesos que nosotros hemos contabilizado, acá en unos informes que les traje para dejárselos, 100 millones de pesos que ganó Metro Vías, que el Grupo Royo se hizo de Metro Vías, que eran negocios de Metro Vías, que el Grupo Royo se los sacó a Metro Vías y se los derivó directamente a sus ganancias. Entre ellos, el manejo de la publicidad, el tendido de cable de fibra óptica dentro del subterráneo, que lo ejerce una empresa que es de Metro Vías, que es del Grupo Royo o el alquiler de los locales, más lo que Metro Vías cobraba de comisión en la UOF, que eran 20 millones de pesos, más lo que el Grupo Royo le cobra de propia comisión a Metro Vías, que está sobre el precio del pasaje, que son otros 20 millones de pesos. Todo eso totaliza 100 millones de pesos que Metro Vías dejó de ganar el año pasado. Dejaron de ingresar y, por lo tanto, dejaron de entrar en la cuenta de ingresos y egresos de Metro Vías para que las necesidades de subsidios sean menores. Dos cuestiones. La primera, recordarle al Ministro Randazzo que debería responder también por la falta de inversiones del Gobierno Nacional y por el estado de situación a principios de este año y por qué los subtes estaban y están como están, porque a nuestro juicio el sistema de subterráneos fue, es y al momento seguirá siendo, en tanto y en cuanto no se pongan al día las inversiones, responsabilidad del Gobierno Nacional. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, recordar que toda transferencia, como indica la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 2, se debe hacer con la correspondiente partida de recursos. Así que este caso, obviamente, no es una excepción. Ahora, les pregunto a los dos porque, o sea, como que uno los escucha, ¿no? A todos, al Ministro, a ustedes. El usuario, ¿no? En el medio de toda esta situación no está contemplado en ningún lugar, porque la verdad, o sea, hoy 20 formaciones menos, en riesgo de vida directo subiéndose al subte, o sea, nadie haciéndose cargo, da mucho más miedo viajar sabiendo que nadie se quiere hacer cargo del subte. O sea, ¿por qué voy a viajar al subte si encima nadie se quiere hacer cargo de si pasa una tragedia? Totalmente. O sea, ¿es tan posible la tragedia que nadie se quiere hacer cargo? Estás segura que si hubiera ganado la selección de la ciudad pinozolana, nosotros no estaríamos haciendo cargo. Lamentablemente, el Gobierno Nacional es del kirchnerismo, el Gobierno de la ciudad es de Macri. Y nosotros tenemos proyectos de ley e iniciativa de todo tipo para mejorar, porque está claro que el servicio se puede mejorar. Solo hace falta decisión política de quienes gobiernan para querer mejorarlo, para destinar los recursos públicos a esa mejora y no que se los lleven las empresas, como viene pasando con el subte, con el tren de la región metropolitana, donde hay un esquema de negocios que es puro beneficio para las empresas y los usuarios somos rehenes de la corrupción de quienes manejan esos dineros públicos. Obviamente es sencillo hablar desde aquel que no tiene un lugar de responsabilidad concreta de gestión. Nosotros sí queremos hacernos cargo del problema, como hemos afrontado otros problemas estructurales y de fondo que tiene la ciudad, como es el problema de la seguridad a través de un camino largo. Yo, por ejemplo, no tengo responsabilidad de gestión, pero viajo en subte. Yo también. Además de viajar en subte, ahora me quieren cobrar también multas más caras por mal estacionamiento, teniendo un servicio de transporte público que es un desastre. Estamos hablando en este caso puntual del subte y me quieren cobrar multas más caras por mal estacionamiento, sabiendo que no hay lugar para estacionar, que la bicicienda se me comió muchísimas cuadras para estacionar, que acá en Palermo las esquinas divinas para que los bares pongan mesas, también se comieron lugar de estacionamiento. Las playas de estacionamiento no dan abasto, son pocas y son carísimas. Y la verdad que el transporte público no me seduce para viajar demasiado porque estoy poniendo riesgo a mi vida y la vida de mi familia para viajar en el subte, por ejemplo. Es como, la verdad, ¿quién se ocupa de resolvernos los problemas y no agregarnos? No me venimos a viajar en subte, no tengo donde estacionar y encima me cobro más caro. Yo te entiendo y como usuario también, lo que te diría es, esta es la primera gestión que tiene un plan de movilidad sustentable contemplando el transporte de manera integral. Lo que tiene que ver con las bicicendas, podríamos estar hablando un largo rato, lo que te diría es que obviamente implica un cambio cultural, pero me parece que es una apuesta que hay que sostener en el tiempo y que debería convertirse en una política de Estado. Lo que tiene que ver con los subtes, hemos hablado y efectivamente nosotros queremos hacernos cargo... El otro día hablaba con Ocampo, compañero tuyo, de Francisco, y le decía, bueno, si imaginemos, hagamos un ejercicio de imaginación de que todos salimos en bicicleta, por ejemplo. Mañana todos salimos en bicicleta. Primero que no da abasto a la Ciudad de Buenos Aires, digo con la... ¿Dónde la estacionamos a la bicicleta? Porque no me dan abasto los arbolitos para engancharla porque me la roban la bicicleta. Pero por eso decía recién que es un cambio cultural que tiene que ser. No hay bicicenda para toda la Ciudad de Buenos Aires, o sea, no es posible. Al subte, porque sí, y es bueno ser un plan integral de transporte, pero ¿puede haber un plan integral de transporte que no contemple el subte? Y lo que pregunto es, aún suponiendo que les demos la razón y que, bueno, haya inversiones que no se hayan hecho. Mientras, ¿qué se hace? ¿Se termina el subte? Porque a este paso, 20 trenes... Pero a ver, claramente para nosotros el subte no solo no se termina, sino que seguimos invirtiendo en el subte. La mayor obra de infraestructura de los últimos años en el sistema de subterráneos es de esta gestión y es la extensión de la línea H, muy superior a cualquier obra del gobierno nacional. O sea que claramente nosotros seguimos apostando por los subtes, seguimos invirtiendo por los subtes. Nos queremos hacer cargo, lo dijimos con toda claridad, nos queremos hacer cargo, pero nos queremos hacer cargo una vez que el gobierno nacional haya invertido lo que debe... Pero supongamos que no lo invierta, mientras tanto, ¿qué hacemos? Pero eso tiene que ver con tener un sistema seguro. Y la verdad, como decía Gisela recién, lamentablemente nosotros los usuarios somos presos de un posible accidente a la vuelta de la esquina. Entonces, lamentablemente hay que exigirle a quien hasta ahora no hizo nada durante más de 10 años, recordemos que el kirchnerismo está en el poder desde el 2003, que se ponga al día con las inversiones que no hizo. Ahora, una vez realizadas esas inversiones, nos queremos hacer cargo del problema y queremos mejorar el sistema. Ahora, no estamos en condiciones de tomar la red de subterráneos tal como está en este momento. Pero entonces no vamos a hablar de los porteños, esa es la respuesta. Pero por qué no preguntarle a la otra parte, pero parecería que hay un único interlocutor. Digo, por qué no preguntarle al gobierno nacional si no está dispuesto a realizar esas inversiones que creo todos reconocemos que a deuda. Además hay unos kilómetros también prometidos no cumplidos. Sí, pero ¿por qué razón? Porque, digamos, si vamos a decir que no hay kilómetros cumplidos en relación a las promesas de campaña, expliquemos por qué. Y no hay porque nosotros quisimos acceder a créditos internacionales y en esta, como en otras materias, el Estado Nacional no nos lo permitió. Bueno, le damos 30 segundos a Rafael para cerrar y tenemos que, lamentablemente, la verdad que da para mucho más el tema. Da para mucho sistema de transporte en la Ciudad de Buenos Aires, debe entenderse como un sistema de la región metropolitana. Si quieren hablar de la bicicenda, nosotros también hicimos un relevamiento sobre el funcionamiento de la bicicenda. No cumplen los objetivos propuestos del sistema de servicio de transporte público en la ciudad. No son un complemento del sistema de transporte público, son una buena estrategia de marketing orientada especialmente a eso. O sea, como una estrategia de transporte público, apuntaría a sacar pasajeros del subte, del año colectivo. No hacen nada de eso. Y nosotros lo podemos demostrar y se puede debatir mucho eso. Otro tema, vos dijiste estacionamiento medido. Es un debate que se viene ahora en la legislatura. ¿Sabés cuánto le pagan a la ciudad? Medido y multas más caras y no hay lugar para estacionar. Tengo que estacionar mal todos los días acá. ¿Cuánto pagan las empresas que manejan las grúas y el sistema de estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires por canon a la ciudad de Buenos Aires? El 1% es lo que facturan. Y es esta gestión. No es el gobierno nacional, no es Ibarra, no es nadie. Es esta gestión. Con esta gestión, las empresas de grúas le pagan, por usar el servicio de grúas en la ciudad de Buenos Aires, el 1% es lo que recaudan a la ciudad de Buenos Aires. Y eso le acaba de renegociar. Y que el acarreo también aumentó de paso. Sí, sí, aumentó, pero el 1% es lo que le pagan a la ciudad con los números de la ciudad. Las organizaciones que trabajan en esos temas dicen que los números de la ciudad son muy conservadores y que las empresas recaudan el doble, el mínimo el doble de lo que dicen. Bueno, les propongo venir otro día por este tema, porque realmente es un tema que da para muchísimo más. Sumamos acarreo y multas, ¿no? Cuando quieran. Están pendientes. Bueno, gracias a los 12. Muchas gracias. 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 Gracias.